Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Queridos estudiantes, ¿todo muy bien? Aquí nuevamente llegó la clase del profe, Brandán. Esa clase que estabas esperando. Seguimos con la programación para los más peques, aquellos que quieren ver Scratch, aquellos que quieren comenzar a programar. ¿Ya empezaste a hacer tus nuevos proyectos? Te felicito. ¿Con Scratch? ¿Con Scratch Junior? ¿Qué programa estás usando? Bueno, te cuento. Este es para los más peques, ¿eh? Para Scratch Junior. Ojo, a no confundirse. Scratch, habíamos dicho que era una cosa, y Scratch Junior era la programación que tenían que aprender los chicos, pero los más pequeños. En este caso, para primero, segundo y tercero. Dedicado para todos aquellos que están viendo este video, para todas las personas que se están suscribiendo al canal, te cuento que hoy, hoy, lunes 26 de abril, ¿sí? Estamos llegando a los 815 suscriptores, que para mí es un montón. No sé si para vos era mucho, pero para mí un montón. Y se lo debo y se lo agradezco a todos mis estudiantes. Así que sin más chachara, vamos a ver Scratch para Junior. Entonces, en este caso, o sea, el Scratch JR, como le dice el profe, ¿sí? Vamos, en este caso, a compartir la pantalla, y ya te voy a pasar a mostrar, ¿sí? La descripción de la pantalla del Scratch Junior, para que tengas considerado cada uno de los bloques, cada una de las cosas que vas a poder encontrar en este fabuloso programa creado para ustedes, para los más chiquitos, para aquellos que quieran dar sus primeros pasos en la programación. Y aquí arrancamos con todo, minimizamos. Y te digo una cosa, mirá, acá tenemos el Scratch Junior, así, ya iniciado. Si vos decís, no, pero ¿cómo era el tema? Bueno, mirá, yo lo que voy a hacer ahora, voy a volver a la pantalla de inicio. Recordá que te voy a explicar ahora todo, paso por paso, de cómo trabajar con este programa. Nosotros si minimizamos, ahí está, mirá. Entramos en la pantalla inicial, esta es la pantalla de proyecto, luego de haber cliqueado en la casita, cuando vos hiciste clic en el iconito de inicio, te vas a encontrar con esta ventanita, que es la de proyecto. Todo eso ya lo explicamos en videos anteriores, por eso vamos a ir un poquito más rápido. Aquí ya creamos un proyecto, que fue nuestro primer proyecto, que en videos anteriores te hemos explicado cómo hacer cada una de estas piezas. Si no lo viste, entra, acordate, en los videos anteriores del canal, el Profe Grandan, tu canal, y ahí lo vas a poder ver. En este caso, como vamos a describir las pantallas, vamos a ir directamente a un clic, directamente en la hojita en blanco, con el signito más, que te indica ingresar a este nuevo proyecto. Aquí tenemos nuestro primer personaje, por default, o sea, por defecto, llamado Ta. Se llama Ta este proyecto. O sea, en este caso es nuestro personaje, ¿no? El proyecto sería todo. Un proyecto en blanco que todavía no tiene nombre. Y aquí empezamos a describir. Por ahora vamos a dejarlo a Ta, lo vamos a dejar por aquí. Vos lo podés correr para el lugar donde vos quieras, ¿sí? Y lo vas a dejar aquí. Y vos decís, ¿y cómo te diste cuenta, profe, que se llama Ta? En este caso, si nosotros hacemos aquí, doble clic en la parte de editar el proyecto, aquí tenemos el nombre. ¿Ves? Ta. Se llama Ta, se escribe Tik. Entonces, en este caso, si vos le querés poner otro nombre, bueno, vamos a ponerle a Ta como se pronuncia. Vamos a ponerle así, mirá. Ta, se lo vamos a poner de esta manera. Y le ponemos clic aquí, ¿eh? En el signo de verificación. Entonces, ahora, o signo de chequeo, se le llama signo de verificación, o de chequeo, como quieras llamarle, tilde, o como quieras ponerle el nombre, ¿sí? Eso quiere decir que si vos haces un clic ahí, automáticamente estás dando verificación a lo que vos estés realizando. Es un OK. Para no hacer tantas palabras, es un OK. Punto. Ya está. Más clarito, échale soda. Soda, sí ves auspicia a este programa. La clase del canal del profe, Brandon. Ahora, el profe no lo vi. ¿Lo podés repetir de vuelta? ¿Cómo cambiaste a Ta el nombre? Bueno, mira, venís acá. Esta es la parte de edición, que inclusive muchos de los chicos me han preguntado, profe, ¿cómo hago para cambiarle el color al gatito? Bueno, justo, mira, Ta nos va a explicar ahora cómo hacemos. ¿Cómo hacemos Ta? Y viene Ta y te dice, tenés que hacer un clic en el tacho de pintura, y luego hacer un clic en el color. Más o menos, ¿no? Y luego clic en el personaje. Y automáticamente, fíjate que tenemos un color ta colorado, ta. Ahora va a estar de color verde, ahora va a estar de color naranja, y ahora va a estar de color violeta. Y una vez que vayas, tenés el color que vos asignás, haces un clic aquí, en el clic de verificación, o clic chequeo, o el botón de OK. Vamos a llamarle así, clic de OK. Después, en otras herramientas, en otras clases posteriores, te voy a explicar cada una de estas herramientas cómo funciona. Muy parecido al Paint. ¿Te acuerdas el viejo Paint? Que tenés para dibujar, y para hacer todos esos dibujos maravillosos, que más de una oportunidad, ha sorprendido al profe Brantán. Bueno, es muy parecido, pero eso, en otra clase posterior. Le damos el OK, y fíjate, si antes no sabías cómo cambiarle, en este caso, el color a un personaje, ahora ya lo sabes hacer. Muy fácil. Clic en el botoncito de edición, y ya empezás a cambiar el personaje de color o de forma, porque también lo podés hacer como vos quieras. Entonces, la primera de las opciones que nos encontramos aquí en la casita, acordate, que si haces un clic en la casita, te lleva a la ventana inicial, ¿ves? Nosotros tenemos un proyecto que todavía no tiene nombre, por eso se llama así, Project 2, como dice aquí, y si vos querés ingresar de vuelta, haces doble clic sobre el proyecto, y te lleva al proyecto de donde vos viniste. ¿Sí? Que en este caso está, pero ahora ya de color, violeta. ¿Está? No está. Sí, está. Es malísimo el chiste, pero seguimos con la clase. Bien, después tenemos un clic en el signo más. Si yo hago un clic aquí en el signo más, voy a ver que me aparecen nuevos personajes, como yo te había comentado anteriormente en otras clases. Si yo quiero agregar, por ejemplo, aquí, a Tim, vos decís, profe, pero se conoce el nombre de todos, ¿no? No es que me conozco el nombre, sino cada uno de ellos tiene su propio nombre, ¿ves? Entonces, si yo hago un clic aquí, como te lo mostré hace ratito, hacemos un clic y ya directamente voy a poder ver, ¿eh? Aquí, que el personaje aparece y ahí aparece el nombre. O sea, no hay mucho secreto para saber que cada uno de ellos tiene su nombre y vos ahí lo puedes cambiar, como hicimos hace rato con el personaje anterior. Bueno, ahora ya tenemos dos personajes en lugar de uno. Volvemos a repasar. Casita de inicio, regresa a la ventana proyecto. Clic en el objeto, que en este caso tenemos dos, en este caso tenemos dos personajes, Ta y Tim. Y si hacemos un clic en la parte de pintura, podemos editar los colores o las distintas cosas que querramos, tamaño, forma y demás, dentro del personaje. ¿Sí? Dentro de la ventana, podríamos cambiar, perdón, cambiar al personaje sus distintas formas, colores y demás. Clic en el signo más, nuevos personajes como lo acabamos de hacer aquí. Bien, seguimos, seguimos, seguimos. Aquí, por ejemplo, arriba tenemos varias ventanitas, que en este caso son herramientas. Por ejemplo, si vamos a hacer un clic en esta herramienta, vamos a encontrar que nos permite visualizar todo el proyecto, porque aquí tenemos el proyecto completo, en full screen o pantalla completa. Si queremos volver nuevamente, hacemos un clic en este ícono y regresamos, a la ventana anterior o al modo anterior. El otro botoncito, la otra herramienta, si hacemos un clic ahí nos aparece una cuadrícula. ¿Qué hace esta cuadrícula? Nos permite identificar básicamente en qué fila y en qué columna está cada uno de nuestros personajes. Fíjate, muevo, en este caso, Tim para un lugar y fíjate cómo se va cambiando, cómo va cambiando aquí las distintas ubicaciones que yo le voy dando. Esta es la número 12, ahora está la número 9, aquí está la número 3. Y como cambia de esta manera, también podemos ver que podemos mover el objeto y vemos que tiene otra posición. Recordá que para poder mover el objeto, fíjate, mira, por qué no se mueve la coordenada que tenemos aquí y por qué estamos sobre Tim. Eso también ya lo habíamos explicado en clases anteriores. Si yo quiero que empiece a modificarse Ta, tengo que pararme a hacer clic ahí en Ta y empezar a modificar y mover al lugar que yo quiera para que los cambios se realicen dentro de ese personaje, ¿verdad? Fíjate, ¿ves? Vuelvo a repetir, voy a Tim, cuando lo muevo, se mueve la coordenada de Tim. Cuando hago clic en Ta, se mueve el personaje, hago clic ahí en Ta y se va a mover la coordenada que corresponde a Ta. Cuando digo coordenada, ¿qué es esto? Bueno, más adelante lo vamos a explicar bien con lujo de detalle, pero si alguna vez jugaste, vos que sos un poquito más grande, que estás en terceros por ahí, y jugaste alguna vez a batalla naval, en donde están todas las coordenadas, cuando vos, por ejemplo, tirás un misil hacia el barco, ¿qué vas a hacer? Tenés que tirar una coordenada. ¿Y cómo está compuesta esa coordenada? Por una fila y una columna, una columna y una fila, que corresponden a un número y una letra. Letra, ¿sí? Bueno, básicamente eso después te lo voy a explicar bien, pero para que entiendas qué es lo que es coordenada. Entonces, aquí esta cuadrícula nos permite mostrar la coordenada en donde nuestro personaje está posicionado. Pero eso más adelante. El asunto, que vos sepas que aquí tenés pantalla completa, volvés a, digamos, al modo normal, y aquí tenés o no la cuadrícula. Fíjate, ¿ves? Como si fuese una hoja cuadriculada, lo mismo. Entonces, ¿querés la cuadrícula? Hacés clic ahí. ¿No querés la cuadrícula? Haces un clic en este lugar y ahí desaparece la hoja cuadriculada. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Vamos al siguiente herramienta, que es esta, que es como un paisaje ahí que se ve con el cuadro. Eso es para aplicar fondos. Si vos haces un clic aquí, también lo habíamos explicado anteriormente cómo funciona, para qué funciona. Vos podés elegir cualquiera de los fondos que podés aplicar dentro de nuestro proyecto. Hacemos un clic aquí, en el OK, y ahora mirá que nuestros personajes aparecen dentro de un escenario. Ese escenario ya, es más, de hecho, esta ventana se llama ventana de escenario. De hecho, ya la explicamos también, ¿sí? Ahora tenemos otra herramienta más. Hacemos, si vos querés cambiarlo, dice, profe, pero no me gusta, quiero cambiarlo, quiero cambiarlo, quiero poner otro lado. Bueno, ¿querés poner otro? Bueno, haces un clic nuevamente ahí, y ahora estos personajes se van a trasladar, por ejemplo, a una ciudad. Hacemos clic en OK, y automáticamente nuestros personajes ahora aparecen en otro lugar, ¿sí? ¿Estamos? Lo vuelvo a repetir, clic, vamos al teatro, me gustó más el teatro. Hacemos un clic, y ahí tenemos listos los personajes para que después, inclusive, hasta puedan bailar y hacer alguna actuación o lo que quieras hacer. Acordate que la historia la creas vos. Vos sos el protagonista de tu propia historia, ¿eh? Bien, vamos en este caso ahora a la herramienta de texto. Hacemos un clic aquí, porque así se llama esta herramienta, la próxima. Ahí vos, por ejemplo, le podés poner lo que vos quieras. Vamos a ponerle a bailar. Así, mira, a bailar. Y bueno, después vos, ¿qué podés poner? Distintos tipos de tamaños. Le podés poner grande, súper grande, súper, súper grande, chiquitito, o como vos quieras, ¿ves? Ahí le ponés. Si vos querés decir, bueno, profe, no, me gustaría que la letra sea más chiquita, me gustaría cambiar el color, no sé, quisiera sacar alguna CR, ¿cómo hago yo para editar? Bueno, haces un clic ahí, y podés editar. Bueno, bárbaro, ¿lo querés más chiquito? Te venís acá el tamaño y le ponés más chiquito. Bien, no querés tantos R porque te equivocaste, porque querés cambiar el texto, lo que vos querés, haces un clic ahí y lo modificás. ¿Esto tampoco te gustó? ¿Ahí? ¿Ahí te gustó? No, tampoco. Bueno, ¿ahí? ¿Ahí te gustó? Verde. Verde. Verá qué lindo que va quedando, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Estamos? Sí, bien. Después tenemos otro botoncito que en este caso esto no hace nada. En realidad sí que hace, pero ahora no hace nada porque nuestro proyecto no está programado, porque nuestros personajes, nuestros personajes, no tienen la programación determinada para poder empezar a trabajar. De hecho, aquí ya te pasó a otro lugar. Esta parte en blanco que ves acá abajo se llama área de programación. Recordá, área de programación, que justamente se va a hacer mediante los bloques que ya lo vamos a pasar a explicar. Pero, ¿qué pasa? Si vos querés que el personaje vuelva al inicio de la programación, tenés que hacer un clic acá, ¿ves? Pero como no está programado, por eso decimos que no hace nada. No hace nada hasta ahora. Y la banderita es la que le da el inicio a la programación. Cuando vos querés que todos los bloques que vos programaste aquí abajo tomen vida y hagan acción, obviamente le pones la banderita. ¿Pero qué pasa? Pongo la banderita y no pasa nada. Vuelvo a repetirte, no pasa nada porque no hay nada programado. Para eso tenemos que en este caso a programar nuestros distintos personajes. Como nosotros estamos viendo, básicamente la descripción de la pantalla, la parte de la programación la vas a tener que ver en otro video que también ya hicimos pequeños ejercicios. El objetivo de esto es solamente mostrarte a vos qué es, digamos, la pantalla de entorno, la pantalla inicial con su escenario, con sus herramientas, con sus distintos bloques, los bloques de programación y demás. Todo el entorno, nada más la parte programable, la vas a ver vos en otros videos, que ya también los tenemos subidos aquí en el canal del Trofe Brandán. Bien, seguimos. Después tenemos esta parte que tenemos acá y tenemos aquí un botoncito que muchos pasan desapercibido. Este botón, ¿sabés para qué sirve? Para ponerle el nombre a nuestro proyecto. Mirá, te lo muestro. Si hacemos un clic en el inicio, que ya lo probamos, vamos a la ventana de proyectos, ¿recordás? Pero también recordá que nuestro proyecto no tiene nombre. Mirá, proyectos, ¿ves? Si nosotros le queremos poner un nombre a nuestro proyecto, vamos a tener que ir a ese botoncito que vos viste allá arriba, ese botoncito naranja. Cuando clickeás ahí, mirá lo que pasa. Hacés un clic y aquí te aparece proyectos. Entonces, aquí le ponemos a bailar, a bailar 2021, por ejemplo, el bailando y le ponemos ok con el botoncito ok. Ahora fíjate qué pasa si yo hago un clic nuevamente en la casita. Me va a llevar a la ventana de proyectos y ahí, fíjate qué pasa, a bailar 2021, el proyecto 2021 ya tiene nombre. Va tomando forma esto, ¿lo vas entendiendo? Bueno, buenísimo. Ponerle un like, compartirlo con tus compañeritos, porque si alguno de ustedes no lo vio, lo puede ver. Inclusive, estos temas ya lo hemos explicado nosotros en las clases, en las clases presenciales, en las clases virtuales. Ya hemos explicado cada una de estas cosas, pero te las estoy repitiendo por si no las viste o por si no te pudiste conectar a esas clases, ¿ok? Bien. Después tenemos esto para cambiar el idioma y demás. Bueno, pero vamos a volver en este caso a nuestro proyecto para seguir identificando. Para seguir describiendo nuestra pantalla de Scratch Junior. Tenemos un botoncito que este botoncito más te permite agregar más escenarios. Recordá que esta parte, que antes estamos en blanco, se llama escenarios o escenas, ¿sí? Se llama ventana de escena. Entonces, si yo quiero agregar una nueva escena, puedo hacer un clic en este botoncito. Fijate que aparece TA ahora, ¿eh? Aparece TA y fíjate si hago un clic ahí aparece TA de vuelta y todas las veces que yo quiera ir apretando el signo más me va a permitir agregar nuevas escenas. Pero fíjate una cosita, la primera escena ya tiene lo que nosotros hicimos, la segunda no tiene nada y la tercera tampoco. Para programarla, otra vez toda la historia se vuelve a repetir. Hago un clic aquí, por ejemplo, y aquí me voy a la ciudad. Le doy OK y ahora nuestra segunda escena ya tiene la ciudad. Todo transcurre en la primera escena en el baile, la segunda en la ciudad y la tercera, por ejemplo, vamos a cambiarle y vamos a poner otro escenario que, no sé, en un bosque, por ejemplo, le damos OK y ahora vamos a tener tres escenas completamente distintas. Recordá, hacemos un clic ahí, elegimos y nunca te olvides de poner esto, el OK, porque el OK es el que te va a permitir justamente cambiar de escena. Entonces, en la primera tenemos el escenario, en la segunda tenemos la ciudad, en la tercera tenemos un bosque. Y, bueno, y obviamente ahí podríamos empezar a modificar los objetos, ponerle más, digamos, más personajes y demás. Si vos querés eliminar, también lo hemos explicado en clases anteriores, sabemos cómo moverlo, pero si queremos, en este caso, queremos eliminarlo, mantén presionado el botón sobre el objeto y después te vas a la cruz, a la cruz roja y automáticamente ese personaje desaparece. Hasta aquí, ¿vas entendiendo cómo es la cuestión? ¿Se entiende? ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Bien, ya queda poquito, ya falta poquito. Aquí tenemos otros bloques, en este caso tenemos las herramientas de bloques, que inclusive presta mucha atención, porque yo di una página súper recontrabuena, que te la voy a mostrar aquí, para que esta página, ya la tenés anotadita en tu cuaderno, esta página se llama www.scratchjr.org. está muy buena, o si no, simplemente desde Google escribís scratchjr.org y automáticamente te va a llevar a la página que nosotros ya estuvimos anteriormente en clase trabajando. ¿Qué es esta? Inclusive, mirá, lo vamos a poner aquí, en la página de inicio, esta página tiene un montón, un montón de solapitas, ¿te acordás del videito de los nenes trabajando con Scratch? Bueno, si nosotros nos vamos a la solapita aquí, a donde dice Aprende, fíjate que está todo lo que yo te estoy explicando, cada una de las cosas, después vamos a hacer una actividad, obviamente, con todo esto, ¿no? Pero está bueno que veas el video, veas este video tutorial en el canal del profe Brandan, para después cuando el profe te pida, ¿cómo se llama cada una de estas herramientas? ¿O cómo se llama? Describí, describí el entorno que estamos usando dentro de Scratch Junior, vos ya lo sepas hacer, porque ya viste este video aquí en el canal del profe Brandan. Entonces, fíjate, tenemos 16, mirá, 16, 16, ¿sí? descripciones para poder empezar a trabajar con todas ellas. Pero no nos vayamos de la cuestión, vamos a seguir describiendo nuestra pantalla. Yo aquí te quería enseñar algo que está muy bueno, en la solapa Aprender, te vas a la opción donde dice guías de bloques, y aquí fíjate que tenés una gran ayuda, porque cada una de las, de los bloques que nosotros tenemos aquí, obviamente tiene sus propias herramientas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el bloque de eventos, fíjate que tiene cada una de las herramientas, tiene el bloque de movimientos, después con cada una de las herramientas que te permite, bueno, ya también esto lo habíamos explicado en clases anteriores, mover a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, girar a la derecha, girar a la izquierda, saltar, volver al inicio, ¿eh? Si no lo viste, videos anteriores y ahí te vas a acordar. Bueno, después tenemos el de apariencias, ¿sí? Tenemos un montón, tenemos el de sonido, y vos decís, profe, pero ¿cómo se acuerda todo eso? Bueno, mirá, si vos no te acordás, ¿a dónde vas a ir? A la página de Scrum Junior, correcto, y aquí mirá, tenés bloque de eventos, lo que decía el profe, con cada una de las herramientas, y cada una de ellas tiene un nombre, y no solamente esa, te explica qué es lo que hace cada una de ellas, mirá, qué buena que está la herramienta. Yo después te dije que los azules se llamaban movimientos, ¿te acordás? Mirá, bloques de movimientos, cada una con sus nombres, y cada una con su descripción. Después te dije que las violetas se llamaban apariencias, ¿recordás? Bueno, lo saqué todo de aquí, ¿eh? Así que vos también lo podés sacar, y vos podés estudiarlo, está todo en castellano, y podés justamente después empezar a ejercitar, con todos los ejercicios o mini trabajos, que el profe te va a ir enviando, que va a ir subiendo aquí al canal. Bien, después tenés la otra, la de sonidos, ¿sí? Que son dos, son poquitas, y después tener la de control también. Por último, tenemos la de bloques de finalización. Cada una de estas herramientas, vuelvo a repetirte, tiene un nombre y una acción que realiza, ¿eh? Para que el evento se cumpla en la programación que nosotros vayamos a hacer. Aquí, en el área, ¿eh? De programación que lo tenemos aquí. Hoy no vamos a programar, vuelvo a repetirte, no vamos a programar, porque ya algunas opciones de programación la hemos explicado en versiones anteriores, o en este caso, en videos anteriores. Así que si vos querés verlo, entrás en el canal del Profesor Andal, le pones un like a tu video, lo compartís para que tus compañeros lo puedan ver, y básicamente nadie, pero absolutamente nadie, se pierda de estas clases, ¿sí? Que son tan diseñadas y tan hechas para vos, para aquel que no pudo conectarse, por X cosa, ¿eh? Todas estas cosas que pueden pasar, se te puede cortar internet, se te cortó la luz, no se pasó, no sé, el celu sin batería, la compu no te funciona, no importa, aquí las clases no las vas a perder, porque van a estar subidas a internet. ¿A dónde? Al canal del Profesor Andal. ¿Te quedó claro? Bueno, y que sin más nada que decirte, ya hemos descrito todas, todas, todas las opciones que tiene nuestra pantalla de Scratch Junior, así que sin más que decirte, me voy a despedir de ustedes, deseándoles que tengan un excelente término del día, y nos vemos, si os quiere, en el próximo videotutorial. ¿A dónde? Aquí, sí, en el canal del Profesor Andal, tu canal.